Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Señores, recibimos al presidente de todos los venezolanos, Nicolás Maduro Moros. ¡Gracias! 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 De esta manera se desarrolla la clausura desde Puerta Dorada en el Palacio de Miraflores del Congreso Internacional de Comunicación que finaliza este 4 de diciembre donde participan 137 delegados internacionales, mil delegados nacionales y que ha concentrado a los comunicadores sociales del país precisamente para debatir. Están muy comunicativos ustedes. Saludos a toda Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión comunicados con todo nuestro amado pueblo. Saludos. 4 de diciembre, es inevitable que llegara diciembre la Navidad y la felicidad para el pueblo. Nadie podía evitarlo. Triunfo de la paz. Vercia. Esa consigna, ya va, un momento. Ya va, ya va. Esa consigna me acuerda cuando yo tenía 12 años. Ramonet y a todos los compañeros presento, a Gloria. A Orlando Pérez de Telesur, siempre lo veo. Muy bueno el programa. Usted es más joven aquí en vivo. Más muchachito, te parece. Tremenda cobertura de los sucesos de Ecuador. Fíjense ustedes, escúcheme lo siguiente. Esa consigna me recuerda cuando yo tenía 12 años. Yo militaba en el movimiento político Ruptura, que era el movimiento político del Partido de la Revolución Bolivariana, PRB, FAL. 12 años. Y la consigna. Mi saludo a Buenabat, a Tilio Borón, a todos los invitados. Y la consigna era, salíamos a la calle a vender un periódico. El periódico, el periódico se llamaba Ruptura. Entonces ponían RUP y un guión así alrededor. Tu, arriba. Ra, Ruptura. Y la consigna era, Ruptura, Agita, Propaga y Organiza. Se parece mucho a la consigna que ustedes acaban de lanzar. ¿Cómo es la consigna de ustedes? Agita, Agita, Propaga y Comunica. Se sube. Agita, Propaga y Comunica. Agita, Propaga y Comunica. Se sube. Agita, Propaga y Comunica. Bueno, mis saludos a todos los delegados nacionales e internacionales del Congreso Internacional de Comunicación Caracas 2019. Este es el octavo Congreso Internacional de los que decidió convocar a nivel social el Foro de Sao Paulo, que sesionó en Venezuela del 24 al 28 de julio pasado, Darío Viva. Y el Foro de Sao Paulo decidió ampliar las alianzas sociales por la liberación de América Latina y el Caribe y convocar los congresos sectoriales. ¿Les suena ese nombre? ¿Foro de Sao Paulo? Sí. El 29 al 31 de agosto se hizo el primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras, el movimiento sindical. El 21 al 22 de septiembre se hizo el Congreso Mundial de Mujeres y Movimientos Feministas y de Igualdad de Género. Del 18 al 20 de octubre tuvimos el primer Congreso Mundial de Comunas, Movimientos Sociales y del Poder Popular. Del 29 al 31 de octubre se hizo el Congreso Mundial de Pueblos Originarios e Indígenas de Nuestro Mundo. Del 7 al 17 de noviembre, 10 días, se hizo el encuentro con intelectuales, creadores y artistas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filbén. Del 10 al 12 de noviembre se hizo el encuentro mundial de pueblos afrodescendientes. Vinieron del África, de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, del Caribe. Del 21 al 23 de noviembre, el día de mi cumpleaños, se hizo el Congreso Mundial de Jóvenes y Estudiantes aquí en Caracas. Y ahora, del 2 al 4 de diciembre, hemos hecho este Congreso Mundial de Comunicadores, Comunicadoras y de la Comunicación Internacional. Les agradezco. Vamos a presentar un video. Me dicen que hay un video resumen muy bueno. No tengo la lista para saludarlos a todos y a todas. De todas maneras les digo, tengo la lista general. Tengo 151 delegados y delegadas de Alemania, Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia. ¡Viva Bolivia! Brasil, Canadá, Chile. ¡Viva la Revolución Chilena! Colombia, ¡Viva la Revolución Colombiana! Costa Rica, Cuba, Ecuador. ¡Que vive Ecuador, Manuelita Zayn! Estados Unidos, de Norteamérica, El Salvador, España, Francia, Ghana, Gran Bretaña, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Mali, México, Nicaragua, Nicaragüita. El País Vasco, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Libre e Independiente. Nuestros hermanos de Rusia, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Siria, Túnez y Uruguay. 38 países, 151 delegados y delegadas, siempre bienvenidos. Vamos a ver un video para que nuestro pueblo, a través de este video, conozca lo que ha sido esta jornada de este Congreso Mundial de Comunicadores. y Comunicadores para un mundo mejor. Adelante, video. ¡Revolución! 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 ¡Unidos! ¡Namás será unidos! ¡El pueblo unidos! ¡Namás será unidos! ¡El pueblo unidos! ¡Namás será unidos! ¡El pueblo unidos! ¡Los parteros del nuevo tiempo! ¡Los parteros de la nueva historia! ¡Los parteros de la nueva integración! ¡Llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América! ¡Ha llegado la hora! ¡No! ¡Los parteros de la guerra! ¡Hay que levantarse! ¡No pueden volver a esos traidores de siempre! Por eso ahorita estamos en pie de guerra. ¡El alto de pie! ¡Que murcian a morir! ¡El alto de pie! ¡Que murcian a morir! Nosotros hemos votado por Evo y mi voto se desvete, carajo. Presidente Evo no está solo, más bien que está vivo, más bien que lo han matado como a Tupac Katari. Queremos denunciar que ningún medio de comunicación nos ha dado cobertura. En ningún momento ellos están enfocando solo lo que les conviene. ¡Que no es canabel! ¡Que no es canabel! ¡Esto no es un gobierno, no es un barato, es un gobierno! ¡Esto no se cumplió! ¡Esto no se cumplió! ¡Esto vive en el pueblo y la puta madre que lo falló! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es la realidad de Chile. Los chilenos no son flojos. La gente aquí se saca la cresta trabajando de sol a sol y les dicen que qué, que son flojos, que por eso son pobres. Mentira, acá existe una violencia sistemática. Hasta la Patagonia, brisa bolivariana, brisa de los pueblos libertarios, que le dicen al imperialismo, que le dicen al neoliberalismo y al capitalismo, los pueblos de América son libres, soberanos e independientes. Nosotros vamos a defender la soberanía de nuestro país. ¡Venga, no es un pueblo! ¡Es una elección clave! ¡Es una elección clave! ¿A quién le hicieron la guerra, pues? ¿A quién se la hicieron? ¿A Nicolás Maduro? ¿A Diosado Cabello? No, se la hicieron al pueblo venezolano. Venezuela está pariendo patriota. Venezuela está pariendo patriota. ¡Viva Venezuela, carajo! Soy venezolana y aquí no queremos a ninguno del extranjero. Nosotros seguiremos apoyando a Nicolás Maduro. Seguiremos apoyando a este pueblo revolucionario que despertó el pueblo de Chávez. ¡Viva el pueblo de Chávez, carajo y carajo y viva esta patria de Bolívar! ¡Que viva el sueño eterno de Simón Bolívar! ¡Que viva la memoria del comandante Chávez! ¡Que viva la revolución latinoamericana y caribeña! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la humanidad libre, independiente y feliz! ¡Que vivan los pueblos del mundo por siempre! ¡La espada de Bolívar! ¡La espada de San Martín! ¡La espada de Francisco Morazán! ¡La espada de Artigas! ¡La espada de Sandino! ¡La espada de Emiliano Zapata! ¡La espada de los pueblos! ¡Camina! ¡Por América Latina! ¡Por el Caribe y por el mundo! Bueno, bonito, este video es emocionante. Se le salen las lágrimas a uno. Ver a los pueblos. Ha empezado una nueva ola de liberación de los pueblos. Y no podrá el imperialismo, ni con golpes de Estado, ni con persecución, no podrán. Porque los pueblos están en las calles contra el neoliberalismo, contra el capitalismo salvaje, contra la privatización y la negación de la salud pública, contra la privatización y la negación de la educación pública gratuita y de calidad. Los pueblos están en la calle exigiendo trabajo, exigiendo derechos a los niños, niñas, exigiendo derechos a la vivienda, exigiendo derechos a la distribución de la riqueza. Ahora, miren Colombia hoy, el pueblo de Colombia se volcó a las calles por millones, exigiendo no al paquetazo de Iván Duque, no al capitalismo salvaje. Un aplauso al pueblo de Colombia, desde Caracas, la cuna de Simón Bolívar. ¡Que viva Colombia! Bueno, nada ni nadie, ni golpes de Estado nos detendrán. ¡Bolivia! Una consigna rapidita, ¿no? Apuradita. ¡Miren! ¡Gracias! Se entiende, así o más claro. Así o más claro. Vamos a ver otra vez que no se escuchó bien a la una, a las dos, a las tres. ¡Gracias! Este mensaje directo para Porqui. Ahora, este Congreso Mundial ha tenido una consigna. Hablan los pueblos. Y yo quiero que hablen los pueblos a través de la voz de estas distinguidas y de estos distinguidos invitados que han venido a llenar de sus luces. He hecho seguimiento de todo el Congreso, de todas las mesas. Han sido transmitidas a través de la televisión, de las redes sociales. Y he estado pendiente de sus declaraciones, de sus alertas, de sus ponencias. Y así debe ser. Debe haber un poderoso movimiento social, comunicacional. Que diga las verdades que el mundo necesita. Que cante las verdades, que dibuje las verdades. Y que a través de la comunicación, de la cultura, de la estética, de la belleza, le lleve a los pueblos el mensaje de liberación que está llegando. El mensaje está llegando. Y está llegando a la humanidad. Yo siento todo este proceso como el tiempo para preparar las condiciones que llamaban antes subjetivas y objetivas. Para el tiempo nuevo que vendrá, que será superior al que hemos vivido. No tengo duda de eso. Ni con golpe de Estado podrán. Ni en Bolivia. Derrocaron a Evo. ¿Y qué están haciendo con el poder? Destruyendo Bolivia. Ay, pero ellos lo que no saben es que se está cocinando en el pueblo de Bolivia. La vuelta. El regreso. La nueva victoria. Será más grandiosa la victoria que viene para el pueblo de Bolivia. Será más grande lo que viene para el pueblo de Bolivia. No lo duden. Así será. ¡Aplausos! 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 ¡Evo no es tan solo carajo! ¡Evo no es tan solo carajo! ¡Evo no es tan solo carajo! ¡Evo, Evo, Evo, Evo volverá! Evo volverá hecho pueblo, hecho millones con su pueblo. Con los cocaleros, con los campesinos, con los indígenas, con los obreros, con la clase media, con los habitantes rurales, con los habitantes de ciudades. La huipala. La huipala se crecerá y volverá hecho millones. Evo y la huipala volverán hecho millones, como vaticinó Tupac Catari. Volverán. Ahora yo quiero que nuestro pueblo escuche una síntesis de lo que son las conclusiones, las propuestas, tomemos decisiones aquí en conjunto y le voy a dar la palabra en primer lugar a la Coordinadora Nacional. Quiero felicitarle a la compañera constituyente, primera vicepresidenta del poder constituyente del país y vicepresidenta de comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Valentina Díaz. De Hernández. Adelante. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, esta es la tropa de agitadores del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias, camarada. Gracias. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que teníamos el mandato del Foro de Sao Paulo de crear una red, una plataforma que se convirtiera en una red de comunicación popular. Y yo creo, presidente, y creo que me van a acompañar los delegados y delegadas que están aquí, que este Congreso Internacional de la Comunicación se convirtió en sí mismo en esta red de redes, en esta red de comunicación, en esta plataforma internacional de comunicación que se levanta frente a la imposición de la cultura del capital para imponernos su ideología, su civilización neocolonial. Nosotros, los pueblos, y por eso, usted lo ha dicho, hay una nueva ola de levantamiento de los pueblos, por eso nosotros adelantamos la realización de este Congreso para que no se sienta solo el pueblo de Bolivia, no se sienta solo el pueblo de Haití, no se sienta solo el pueblo de Chile, no se sientan solas las mujeres latinoamericanas, no se sienta solo ningún pueblo que en este momento esté alzando su voz contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, contra la violencia y contra la imposición cultural. Entonces, acordamos, en primer lugar, instalar este Congreso Internacional de la Comunicación en sesión permanente, para constituirnos desde ahora en una instancia, en una plataforma de denuncia, de información, de alerta temprana frente a la agresión del enemigo, que creemos que es una agresión que va más allá de lo mediático, para llegar hasta la invasión cultural, para llegar, presidente, compañeros, hasta la invasión, hasta la penetración de nuestras subjetividades a través del uso de plataformas tecnológicas como las Big Data y las nuevas tecnologías de comunicación. Para constituir esta red de redes, ha surgido, en este Congreso, se le ha dado forma a la Universidad Internacional de la Comunicación, que es una universidad que iniciará trabajo, iniciará formación en el primer trimestre del año 2019, y que es una universidad pensada como una comunidad de saberes, como una plataforma de formación, investigación y generación de contenidos y de producción de contenidos que se convierta en sí misma en un punto de encuentro, presidente, para todos los colectivos que estamos aquí. Porque yo le digo que es una red de redes, porque aquí estamos, le digo solamente el parte de quienes estamos aquí. Además de los 150 invitados internacionales de 35 países, a nivel nacional nos juntamos la Brigada de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, los medios alternativos y comunitarios en red, las aldeas digitales o infocentros del Ministerio de Ciencia y Tecnologías, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, que agrupa 57 movimientos sociales en el país, los comunicadores de 32.000 clubs que hay aquí, y además los voceros de comunicación de los casi 4 millones de milicianos que tenemos en el país. Una propuesta que tenemos, presidente, para finalizar, es en el marco de la universidad crear el Premio Internacional de la Comunicación, que sea un premio a la investigación, a la creación y a la formación para esta tarea tan importante que se nos impone. Y le decíamos que nos declaramos en sesión permanente para que el imperialismo entienda que aquí, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, surgió una instancia de integración de pueblos que va a estar alerta y que no va a permitir que ninguna de las voces sean acalladas ni en la región latinoamericana ni en cualquier lugar del mundo. Un aplauso a Tania, ¿vale? Dos propuestas que llegan. Ya me habían llegado los documentos, ya había escuchado, ya había leído el documento que trajo Buenavad. Buenavad viene insistiendo hace tiempo. Ahí está Erick Rodríguez, mira, lo veo así entre el sol. El negro Erick Rodríguez, está elegante, ¿vale? Tremendo flu, su corbata. Tiene cara de embajador, ¿vale? Yo quería que era un embajador. Erick Rodríguez es buen humorista también. Miren, ya había leído la propuesta de la Universidad Internacional. Llegó el sol en toda su magnitud, pues. Eso es energía, claro, llega la luz. Y con la luz del sol digo que me parece tremenda idea. Tantana es así que le pedí un estudio y una propuesta concreta al ministro, nuestro joven ministro del Poder Popular para las Universidades, César Trompi. Está aquí, párate, Trompi, para que te conozcan. Este muchacho ministro del Poder Popular para las Universidades le pedí una propuesta. Y me trajo una propuesta. Y puedo anunciar ante este Congreso Mundial de Comunicadores que voy a firmar el decreto para hoy mismo, 4 de diciembre, crear la Universidad Internacional de las Comunicaciones con sede en Caracas, Venezuela. E integrar universidades y centros de estudios y creación a nivel de comunicación de toda América Latina, el Caribe y el mundo. Voy a firmar. Aprobado. Aprobado, pues. Invitamos. A mí se me ocurre. Ramonet. Chamorro, camaradas, compatriotas, se me ocurre. Buenabat, yo quisiera que me dieras tu visión de este Congreso y de esta universidad, que esto debe ser como el ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que forma para la salud pública a jóvenes, miles de jóvenes del mundo entero. Y lo forma en Caracas, en La Habana, nosotros podemos, en Managua, podemos crear una universidad de verdad de carácter internacional. Yo ya pongo la sede. Tenemos una gran sede, una poderosa sede. Pongo la logística y pongo todo lo que sea necesario desde el punto de vista jurídico, logístico y financiero, para que arranque muy pronto, apenas el primer trimestre, la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Y integremos todas las escuelas, academias, universidades, una universidad para la liberación, para la conciencia, para la defensa de la verdad, para la batalla mundial. Buenabat, bienvenido desde México y desde Argentina. Adelante. Presidente, mil gracias, un abrazo grande a todos los camaradas, compañeros, hermanas y hermanas del mundo, que se han dado cita aquí. Gracias a la hospitalidad y generosidad de Venezuela, gracias a la luz y el ejemplo del comandante Chávez, y gracias a la fortaleza moral y humanista de su hijo, Nicolás Maduro. Yo quiero decir que esta universidad es la respuesta a un clamor, presidente, a un clamor mundial. Los pueblos están hartos de mentiras, los pueblos están hartos de que los monopolios mediáticos transnacionales nos humillen, nos mientan, nos traten como retrasados mentales, nos hagan sentir siempre como unas, no quiero usar términos muy fuertes, pero unas piezas de la maquinaria consumista, como enfermos del individualismo. Así nos quieren ver, así nos quieren tratar, así nos han querido formar históricamente. El clamor que esta universidad representa es la de, precisamente, entender que estamos en un escenario de guerra mediática mundial, y que para acudir a esa guerra hay que ir lo mejor preparados posible, y que esa preparación hoy tiene muchas definiciones nuevas, distintas, que no podemos seguir atados a los modelos convencionales, rígidos, esclerotizados de educación, y que tenemos que ensayar hoy también una revolución pedagógica y educativa dentro de la comunicación. Por eso, en el dispositivo epistemológico pedagógico de este proyecto, está la idea de crear cátedras, talleres, seminarios, diplomados de corto plazo, de mediano plazo, que se puedan realizar en simultáneo presenciales, a distancia, que sea posible hacerlos ahora en Buenos Aires, mañana en La Paz, pasado mañana en Caracas, más pronto que tarde en México, que podamos darle simultaneidad, que podamos darle velocidad y ubicuidad al proceso de nuevo conocimiento comunicacional. Pero hemos puesto dos premisas, presidente, muy potentes y fundamentales. El pensum completo, la currícula, está inspirada en las luchas de los pueblos. Tenemos que alimentarnos desde ahí, para construir las nuevas corrientes teóricas que requerimos. Ahí está el concepto. Yo creo que ustedes hoy mismo en la noche, esta noche, bueno, se pueden reunir alrededor de una mesa, se pueden, César, invítalos al Ministerio de Educación Universitaria, a un equipo completo de ustedes, Tania, y de una vez, siéntense hablar dos, tres horas, dibujen, hagan la arquitectura, la ingeniería de detalles de lo que debe ser el proceso pedagógico comunicacional, el concepto y la puesta en funcionamiento ya de la Universidad Internacional de la Universidad Internacional de la Comunicación para la Liberación. Yo quisiera también que en este gran amigo, este buen amigo de Argentina, Tilio Borón, nos dé su apreciación. Yo siempre lo leo, lo sigo, en sus escritos, en sus reflexiones, y nos dé su apreciación de esta batalla que estamos dando en este momento, en el marco del final del año 2019. Un aplauso a este gran compañero, a Tilio Borón. Muchas gracias, muchas gracias, hermanas y hermanos de Venezuela, de toda América Latina, Presidente, Tania, ministros que nos acompañan. Esta es una iniciativa extraordinaria, lo dijo recién Fernando, un clamor universal. Nos han venido haciendo la guerra a través de los medios de comunicación. Una guerra salvaje, cruel, sin límites, sin normas, sin escrúpulos. Nos han atacado de una manera tremenda, produciendo daños inconmensurables. Y nosotros no hemos podido hasta ahora reaccionar a tiempo. Hubo reacciones parciales, valientes, puntuales, Presidente. Pero ahora hay, por primera vez, una coordinación internacional. Porque el enemigo que está luchando con nosotros, está coordinado internacionalmente. Está coordinado desde Estados Unidos, está coordinado desde Miami. Hay una cosa que se llama grupo de editores de diarios, que tiene su sede allá, y que propone tener una misma fuente de noticias para informar a todo este continente, con una sola línea, ¿verdad? Una sola línea estratégica, condenando a todos los gobiernos independentistas, revolucionarios, progresistas de la región. Se nos ha hecho una guerra terrible. Estamos reaccionando ahora. Además, tenemos que hacerlo porque no hay posibilidad de construir una democracia si no hay democracia en el sistema de medios. Y el sistema de medios está profundamente concentrado. Nosotros siempre creíamos, ¿verdad? Que el capital financiero era el sector más concentrado de la economía capitalista. No es cierto. Está mucho más concentrado el poder mediático que el poder bancario y financiero. Y tienen un poderío gigantesco que pueden destruir gobiernos, difamar presidentes, líderes populares, desestabilizar gobiernos de todo tipo. Son cinco, apenas cinco oligopolios mundiales. Piensen esto. Estos cinco oligopolios mundiales producen el 85% de todas las noticias que se ven en todo el mundo. ¿Qué clase de democracia se puede construir cuando tenemos este grupo, ¿no es cierto? Este monopolio de cinco grandes cadenas que son los que nos dicen qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por lo tanto, tenemos que salir al contraataque. ¿Cuál es la tarea de ellos? La tarea de ellos es, usando un símil con la guerra, las tareas de ablandes, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los bombardeos? Ahí es lo que hacen los americanos. Eso hace esa prensa. Eso es lo que hacen los medios hegemónicos. Producir una ruptura en nuestra tradición cultural, una brecha a través de la cual penetran entonces sus valores, sus intereses, sus normas, sus ideales, de lo que es la democracia, ya ha visto usted presidente como Mike Pompeo está ahora erigiéndose en filósofo, que dice qué es lo que es democracia y qué es lo que es no democracia en América Latina. Todo eso a través de los medios. Y termino con una gran colaboración, que no tenemos que descuidar, Fernando, del gran enjambre de ONGs que Estados Unidos movilizan todo el mundo en consonancia con los medios de comunicación para debilitar las defensas de nuestros pueblos y hacer vacilar, titubear nuestro sentimiento antiimperialista. Tenemos que estar con mucho cuidado porque ambas cosas, la gran prensa controlada por esa oligarquía mediática y las ONGs, algunas de las cuales son muy bien intencionadas, no voy a decir, pero muchas de ellas son simplemente tentáculos a través de las cuales el Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado penetra y corrompe ideológicamente a nuestras sociedades. De manera que esa es la gran tarea que tenemos por delante, la vamos a hacer, estoy feliz de la culminación de este evento, presidente, y me congratulo haber asistido personalmente a la firma de eso, lo dejaré para mis hijos y para mis nietos como un gran testimonio. Muchas gracias. Aquí te esperamos como profesor titular de esa universidad internacional, titular y fundador, y que nos traigas de Argentina lo mejor de esta pedagogía. Lo que dice Atilio es así. Fíjense ustedes lo que pasó en Bolivia, una campaña de más de un año para señalar que iba a haber un fraude, un año, por medios y por redes, contra Evo, contra Evo, una campaña personal contra Evo como ser humano, de odio, estímulo del odio, de estimular sectores, de financiar, preparar, para que ustedes vean cómo utilizan los medios y las redes de manera hegemónica. Y luego que dieron golpe de Estado, silenciaronlo, no existe. Silencio total. Callan la masacre de Cochabamba, le echan la culpa a los muertos de la masacre, de Cochabamba y del Alto. Más de 35 muertos comprobados. La Comisión de Derechos Humanos, que fue de Argentina, comprueba que hubo desmembramiento de cuerpos, desaparición de cuerpos, tortura, violaciones, que hay miles de heridos, que hay heridos que no se atreven a ir a los hospitales, en Bolivia, por temor a ser asesinados, desaparecidos, desaparecidos o detenidos. Y tienen un balazo aquí, en el costado, en una pierna, en un brazo. Un horror, un terror. ¿Y qué dice CNN? ¿Qué dice Fox News? ¿Qué dice la televisora española? ¿Qué dice la televisora de Europa? Callan la masacre contra el pueblo de Bolivia, de manera criminal. Indignante. Tenemos que abrir las compuertas. Hoy denunció Evo Morales, que están dejando en libertad a corruptos, enjuiciados de la derecha, han salido en libertad, producto del golpe de Estado. A un grupo violador de mujeres, lo dejaron en libertad. A un caricaturista muy conocido, reconocido, por ningún momento seguidor de Evo Morales, no, muy crítico de Evo Morales, porque ha criticado la dictadura, el periódico donde hacía su trabajo, lo votó hoy, lo expulsó, censura, censura, para que ustedes vean cómo la derecha actúa. ¿Y dónde está Bachelet? ¿Dónde está Michelle Bachelet ante la masacre y la dictadura que se ha impuesto en Bolivia? Michelle Bachelet miente sobre Venezuela, miente descaradamente sobre Venezuela, ofende al pueblo de Venezuela con sus mentiras y calla la masacre de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia. ¿Dónde está Michelle Bachelet? Preguntan los pueblos. Vamos a preguntarle por las redes. Vamos a hacer una jornada en estos días, Tania, pongan la fecha, para preguntarle a Michelle Bachelet qué opina de la tortura, de las violaciones, de la masacre en Bolivia, del golpe de Estado en Bolivia. ¿Por qué se queda callada? Lo digo con dolor. No me importa lo que diga Bachelet de Venezuela. No me importa, se lo digo, porque sé que miente. Lo que me importa es lo que opina el pueblo de Venezuela sobre nuestra patria. Y lo que opina la gente decente, honesta del mundo. ¡Piensa usted! Es muy importante estos movimientos alter-mundialistas. Cuando el capitalismo mundial, el imperialismo, creyó que con la caída de la Unión Soviética, hace 30 años que había llegado el pensamiento único, el fin de la historia. Y no era el fin de la historia, era el inicio de una nueva historia. Así yo veo este momento histórico. Hay un hombre entre nosotros, vinculado a la comunicación, a la cultura, a las letras, al pensamiento, que vivió desde cerca, desde adentro, el surgimiento de esa ola maravillosa, por allá en el año 2000, 2001, 2002, de los movimientos alter-mundialistas, le llamaban. ¿Se recuerdan? Del Foro Social Mundial. Bueno, aquí tenemos a uno de los hombres que contribuyó desde adentro para que el Foro Social Mundial iluminara las luchas y anunciara las victorias que tuvieron nuestros pueblos en aquella época. Hoy está presente Ignacio Ramonet. Yo quisiera que nos hiciera una reflexión sobre este tiempo histórico y el futuro. Ramonet, ¿cómo ves tú en tu bola de cristal el futuro? Bienvenido siempre, querido compañero. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quiero decir es que es un orgullo estar con Maduro. Y creo que esto debería ser un eslogan. Es un orgullo. Estar con Maduro es un orgullo. Estar con Maduro es un orgullo. Estar con Maduro. Sí, presidente. Creo que la batalla mediática, nosotros lo que aprendimos cuando fundamos el Foro Social Mundial, cuando lanzamos aquel eslogan Otro mundo es posible, un mundo mejor es posible, decía Fidel. Cuando lanzamos eso, de eso dio lugar a lo que llamamos el arte del mundialismo. También le decíamos a nuestros amigos que luego llegaron al poder, le decíamos la batalla principal es la batalla mediática, porque la política es mediática, porque la política solo tiene traducción mediática, es la batalla mediática la que hace la política. Algunos dirigentes sí nos escucharon, otros no nos escucharon y yo creo que lo lamentan hoy día, porque no le dieron importancia. nosotros habíamos sacado la elección con el presidente Chávez del golpe de estado mediático que se dio aquí el 11 de abril del 2002, primer golpe mediático del mundo, lo dirigieron, lo dirigieron los jefes, los directores, los presidentes, los dueños de los medios. Y la respuesta de Chávez había sido, todos lo sabemos, crear Telesur, crear Telesur. Eso ha sido un gran adelanto. ¿Qué sería de nuestra información sin Telesur hoy día? ¿Qué sabríamos de lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Chile, del golpe de estado en Bolivia si no tuviéramos Telesur? Por eso es tan importante saber qué respuesta darle, presidente. Y usted, yo lo decía en mi intervención, ha indicado la línea de cuál es la respuesta hoy, porque hoy el medio dominante ya no es la televisión, ya no son los periódicos, ya no es la radio, los medios dominantes son los teléfonos, son las redes sociales, son las redes sociales. Hoy no estamos desarmados frente a los grandes conglomerados. Esto, yo le digo, es la AK-47. Esta es la AK-47. Esta es la AK-47 con la cual podemos llevar a cabo a la guerrilla contra los medios dominantes. Y esa universidad internacional de la comunicación tan importante, creo que es una idea fundamental, hay que felicitar a nuestro amigo Fernando, debe ser la escuela que enseña a estos, aquí, ha dicho Tania, hay cuatro millones de milicianos. Bueno, formemos cuatro millones de guerrilleros con AK-47 y ya verá el imperio, ya verá el imperio. Gracias, presidente. Llegamos la batalla. Yo digo siempre, Ramonet, hay que dar la batalla en tres niveles, medios, redes y paredes, las tres medios contra el hegemonismo de los medios y construyendo medios propios, televisoras propias, construyendo radios, construyendo periódicos, interactivos, plataformas, aquí como 4F, pues, mi orgullo, 4F, querida 4F, feliz cumpleaños, 4F, construyendo nuevos medios, nuevos medios, nuevos medios. Una cosa que me preocupa, yo hablaba con Evo, es que bueno, después de 14 años de gobierno, ¿cuáles son los medios de comunicación que tiene el pueblo? La burguesía tiene todos los medios en Bolivia. Entonces, hay que construir medios de comunicación para el pueblo, medios, redes y paredes, medios, redes y paredes, las redes sociales con el AK44, dice tú, 47, aquí está, con las tabletas, las computadoras, los celulares, medios, en las redes, es mucho lo que podemos hacer desde la universidad, y en las paredes, y en las paredes, es la experiencia que nosotros tenemos, escúcheme bien, la experiencia, cuando ustedes se preguntan en medio de las dificultades que vive el pueblo de Venezuela por la guerra económica, la inflación inducida, ¿cómo es que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, ganamos elecciones? ¿Cómo? Se pregunta en el mundo. ¿Ustedes saben por qué? Porque combinamos acertadamente medios, redes y paredes. y en las paredes, vamos casa por casa, a visitar casa por casa, caso por caso, y cara por cara, al encuentro del pueblo, incrementarlo, aprovecho que aquí están los líderes y lideresas de las comunicaciones a nivel de base, hay que incrementar la pinta de murales, patrióticos y revolucionarios, hay que incrementar la presencia en las paredes, a nivel informativo, ocupar el territorio físico, mediático, de la comunidad, del barrio, de escalera, del edificio donde vivo, de la calle por donde paso, que cuando yo pase, ahí está Bolívar con su pensamiento, ahí está Chávez con su legado, ahí está la revolución con su pueblo, en la pared, en la esquina, en el barrio, Darío, tienes que hacerlo, Darío, medios, yo le dejo esa reflexión, producto de la experiencia propia, Buenavad, Atilio, Ramonet, compañero, medios, redes y paredes, porque usted puede ganar en las redes, pero si no está en el territorio, no va a tener el poder ni la fuerza, no va a tener nada, usted puede ganar en la calle, allí en el barrio, pero si por las redes, lo derrocan, le meten un plomo al ala, y usted puede ganar en las redes y en la calle, pero si en los medios todos los días, rucutún, 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 y usted no responde, no gana la batalla por la verdad, también, hay que ganar en los medios, en las redes, en las calles, en las paredes, en la conciencia y en el alma y en el sentimiento de los pueblos. Vamos a escuchar a unas mujeres, yo quiero darle la palabra, viene desde Estados Unidos de Norteamérica, una invitada periodista de Noticias de Liberación de Estados Unidos, la conozco desde el año 2000, dirigente sindical, una mujer luchadora, se trata de Gloria Estela Larriba, danos tus reflexiones, bienvenida, welcome. Gracias, camarada presidente Maduro y demás compañeros y compañeras en la tarima y a todos que están aquí, que yo vine la primera, nos conocimos en Cuba, pero vine la primera vez en 2001 y como se ha desarrollado este país y la juventud y el PSUV es increíble. Y una… es maravilloso poder venir a Venezuela a ver la realidad, pero todos no pueden, es muy caro venir acá y con las sanciones y con las sanciones las aerolíneas no nos dejan, pero hay que transmitir la verdad de aquí para allá. Yo quiero hablar sobre el tema de la gran mentira mediática de Estados Unidos, porque como usted dijo, la gente ve la televisión de CNN y NBC, CBS, todo eso y no pueden escapar, no pueden escapar esa escalofriante cobertura sobre Venezuela. Hay ejemplos increíbles y lo ponen exactamente. El New York Times, el periódico New York Times que dicen es el récord oficial de los Estados Unidos, ellos mienten, ellos, ellos a propósito ponen un artículo principal sobre Venezuela y lo traducen al español, lo traducen al español sobre Venezuela. Pero la cosa es que, por ejemplo, para tratar de esconder lo que está haciendo la gente en Estados Unidos, el día 16 de marzo tuvimos la más grande marcha para Venezuela en la historia, que es una corta historia allá y fueron miles de personas, fueron miles de personas que marchamos en la calle en frente de la Casa Blanca y el día siguiente pusieron una, la hija de Ricardo Haussmann, que saben quién es, un derechista y ella dirigió, se dirigió a los liberales, que es una gran población en el país y dijo, ustedes están marchando, pero ¿saben qué? realmente no saben lo que está pasando en Venezuela y puso un video y mentiras y todo, ¿por qué digo esto? Y hay otros ejemplos, tenemos que contrarrestar lo que han puesto, hay otros ejemplos que quiero hablar con los compañeros, compañeras, de cómo pueden aquí, nosotros allá y aquí, enseñarles lo que están viendo allá y ver cómo pueden desmontar desde acá, los ejemplos que están poniendo, mentira y nunca mencionen las sanciones, entonces no voy a hablar más sino de una cosa, ustedes tuvieron el congreso de los indígenas, muy importante, hay un hombre en Estados Unidos, indígena, un líder que está en la prisión por más de 43 años, todavía, se llama Leonard Peltier y lo digo porque él le da, le manda un saludo a usted y a Evo Morales, es muy importante, es muy importante, es igual, es igual víctima del gobierno federal, del FBI que los Panteras Negras, es conocido por el mundo pero no puede quedar un día más y tenemos que pedir la solidaridad, vamos a hacer lo que podemos para también transmitir su verdad y también quiero decir que yo fui, yo estuve en la puente, en el puente Tienditas el 23 de febrero y vi la fuerza de la gente y soy testigo en tan, soy testigo por cuántas veces que he venido que Washington no pudo, no puede y no podrá con Venezuela. quiero terminar diciendo gracias al que comenzó todo este proceso Fidel, Fidel y gracias a Chávez que la continuó y a Evo que continuará a los pueblos del mundo, gracias. Desde Estados Unidos de Norteamérica nos trae este mensaje Gloria, bueno, Jorge Rodríguez Gómez, mira Gloria, aquí está Jorge Rodríguez él es el ministro de comunicación Jorge Rodríguez acaba de aterrizar llegó de Madrid porque participó en el segmento de alto nivel de la conferencia mundial sobre el cambio climático en representación de la República Bolivariana de Venezuela la representación oficial de Venezuela y llevó la palabra sobre el cambio climático Jorge Tania Díaz y Ernesto Villegas ustedes tres coordinen con Gloria y con todos los amigos y amigas de Estados Unidos yo estoy de acuerdo en estos días el Washington Post sacó una basura también cada basura que ellos saquen hay que respondérsela mil veces desmentirlo denunciarlo y nosotros mandar a millones de cuentas de Twitter Instagram Facebook Gmail en Estados Unidos la verdad de Venezuela y pedirle al pueblo de Estados Unidos que tiene simpatía por Venezuela que son millones que nos ayuden a defender la verdad contra los medios como New York Times CNN Washington Post Fox News vamos a hacerlo vamos a ganar la batalla en Estados Unidos a que la ganamos estoy seguro que si la damos la ganamos porque tenemos la razón tenemos la verdad tenemos otros invitados yo quiero darle la palabra a Judith Rivera Céspedes que viene de Cuba camarada cubana bienvenida bueno muchas gracias presidente por la invitación por poder estar aquí realmente estos días han sido mágicos este congreso internacional de comunicación ha sido un congreso de la alegría del optimismo de la certeza en la victoria mientras que en otros lugares adversarios políticos de nuestros pueblos se reunían para convocarse y organizarse en cómo agredirnos económicamente cómo intimidar o intentar intimidar a los pueblos en su solidaridad con Venezuela nosotros estamos acá convocados también por la izquierda social por la política por reconocidos intelectuales por los movimientos populares ¿para qué? para confiar en nuestra victoria en la fuerza de nuestros pueblos ellos tienen la fuerza económica pero nosotros tenemos la fuerza de nuestros pueblos y eso también es lo que va a permitir que en este proyecto de la universidad en el que mucho se debatió durante estos días y que es el resultado maravilloso de muchos esfuerzos y hay que agradecer al gobierno de la revolución bolivariana por ser el padre fundador de este proyecto en el que muchas organizaciones se van a beneficiar hubo un un análisis crítico fue crítica hubo muchas propuestas de cómo hacer lo valioso de este congreso también fue la manera en que se conjugó el saber de muchos comunicadores populares comunitarios con el de reconocidos intelectuales que también asistieron a aportar su saber la posibilidad de reconocer académicamente de una manera como le gusta a la compañera Tania decir disruptiva diferente provocadora los nuevos saberes desde la comunicación es un desafío Cuba estará siempre apoyando todas estas causas militantemente y aunque por ahí andan diciendo que es la culpable junto con Venezuela de de algunas agitaciones políticas en otros lugares y de movimientos sociales creo que de lo único que pueden culpar a Cuba y a Venezuela es de ser un ejemplo de ser un ejemplo de revolucionario de integridad de solidaridad de patriotismo y me llevo una consigna porque otra cosa muy revolucionaria de este congreso ha sido la creatividad en la agitación política y hay una consigna que describe también a este movimiento que es leales siempre traidores nunca que bueno gracias igualmente queremos escuchar desde Francia hay un intelectual que viene desde Francia joven de la universidad de París sociólogo especialistas en los estudios de América Latina de la guerra de cuarta generación guerra mediática escritor y intelectual de combate viene con su chaleco amarillo Romain Migus ¿cómo se va? se va bien gracias compañeros compañeras camaradas y camarados presidente desde Francia les traigo un caluroso abrazo bolivariano revolucionario y chavista hace exactamente 30 años tres coroneles de la armada de Estados Unidos publicaron un texto en la revista de los marines este texto el rostro cambiante de la guerra hacia la guerra de cuarta generación fue el texto fundación fue el texto fundacional de la guerra de cuarta generación que azota Venezuela en este momento que azota Cuba que azota Nicaragua en este texto compañeros hay una larga parte sobre las operaciones psicológicas los autores el coronel Nightendale el coronel Sutton el coronel Wilson dicen las operaciones psicológicas nos ahorran un despliegue militar y eso es muy grave porque quiere decir que ya el enemigo no es el ejército del frente es toda la población del país blanco de la guerra de cuarta generación pero peor es también toda la opinión pública internacional es decir que en el caso de una guerra de cuarta generación como lo que está ocurriendo aquí en Venezuela los cerebros de todos los ciudadanos del mundo son un blanco y un objetivo militar de Estados Unidos y eso es inaceptable como hacen primero invisibilizan al pueblo en ningún medio de comunicación en el mundo ustedes van a escuchar hablar de los consejos comunales de la organización popular de los CLAP de la milicia porque precisamente de hablar de eso la consecuencia sería una solidaridad espontánea con los pueblos del mundo el chaleco amarillo que hoy pide constituyente en Francia pide referendo revocatorio si supiera que ya existe desde hace 20 años en Venezuela estaría solidario con el pueblo de Venezuela si supieran los pueblos de África la lucha del pueblo de Nicaragua del pueblo de Cuba estarían dando una solidaridad espontánea también por lo tanto no estamos no estamos solamente frente a unos poderes económicos estamos en una guerra cuyo blanco es nuestro cerebro frente a eso el Congreso Internacional de la Comunicación permitió encontrarnos permitió compartir las verdades de nuestros pueblos y sobre todo como se desarrolló en Venezuela las palabras no se quedaron en el aire y ya el presidente acaba de firmar el acto fundacional de la Universidad de la Comunicación Internacional por eso termino diciendo gracias Venezuela muchas gracias gracias Nicolás gracias presidente y por supuesto por supuesto gracias Chávez y yo digo a todos ustedes invitados del mundo gracias por su amor gracias por su solidaridad que viva la unión de la humanidad que viva la conciencia de liberación y les digo desde Venezuela con nuestro amor hasta la victoria siempre pueblos del mundo venceremos muchas gracias felicidades gran éxito gran victoria este Congreso Mundial música gracia 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 me trajo yo perinola curruquillo y papagayo eran los juegos de moda cuando estábamos muchachos no nos vayas a embarcar a jugar 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 ya probamos el año me trajo yo perinola corruquillo y papagayo verán los juegos de moda cuando estábamos muchachos las charadas en el caño la víbora de la mar ha culminado ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria de la mar de la mar de la mar